Desde el inicio de nuestra existencia hemos contado contigo, porque eres parte fundamental del crecimiento del Fondo de Bienestar Universitario. Superamos juntos la pandemia y en tiempos de incertidumbre económica, aprendimos a cuidar de nuestra salud, pero también de nuestras finanzas. Y los aprendizajes no han cesado. Durante el primer semestre de 2023 hemos cuidado y mantenido este fondo y sus limitados recursos. Aprendimos lo valioso de nuestra labor socioeconómica y la importancia de trabajar en equipo para cumplir metas y proyectos que representan el bienestar de todos. Agradecemos tu contribución, por eso en este video te presentamos los resultados que hemos obtenido este primer semestre del año. Finalizamos un primer semestre en el que superamos retos importantes, con valiosos procesos y resultados en tres áreas. Generación de valor, desarrollo del entorno y desarrollo de capacidades organizacionales. Incorporamos nuevas soluciones al portafolio de programas y servicios para generar mayor valor a través de el nuevo servicio del consultor financiero, con el cual brindamos en el primer semestre 52 asesorías personalizadas. Consolidamos los procesos educativos en la salud financiera de los afiliados, las familias y la comunidad universitaria a través de la Escuela de Hábitos y Habilidades Financieras. La escuela también estuvo presente en diferentes seccionales con 499 participantes. Adicionalmente, finalizamos la elaboración del curso virtual Bienestar Financiero, el cual se ofertará en el segundo semestre de 2023. Orientamos la oferta de programas y servicios, segmentando los públicos y sus necesidades, para contribuir al desarrollo del entorno de la siguiente manera. Desarrollamos estrategias permanentes de análisis de entorno e inteligencia de afiliados, con el fin de obtener información y conocimiento de valor para la prestación de servicios. Realizamos un estudio del mercado y reconocimos las singularidades, necesidades y expectativas de los públicos actuales y potenciales del fondo. Contamos con disposición de un punto de atención en el primer piso del Bloque 22, gracias al apoyo y la coordinación con el Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad de la Dirección de Bienestar Universitario. Ampliamos la base social de públicos del fondo desde diferentes modalidades o condiciones de vínculo y de localización en las diferentes sedes de la universidad. Finalmente, en el desarrollo de capacidades organizacionales, realizamos varias acciones para destacar. Mejoramos las estructuras para una gestión integral. En este marco, se aprobó el cargo de coordinación de proyectos y se contrató con una empresa externa la prestación de servicios para fortalecer la comunicación con los afiliados. Innovamos en recursos y capacidades tecnológicas. Estamos realizando una reconversión de los sistemas de información para facilitar la gestión de los procesos internos y los procesos de contacto y servicio con los usuarios finales. Fortalecimos las plataformas para la atención virtual o presencial. Y adoptamos aplicaciones digitales para facilitar el contacto, la interacción y el servicio con los usuarios. También consolidamos los recursos de información disponibles. Fortalecimos la formulación y difusión de informes de gestión con métricas claves de desempeño e impacto que aporten a la toma de decisiones estratégicas de la Junta Administradora. Rediseñamos la comunicación interna y externa del fondo a través de la diversificación de canales y la personalización de públicos. Gestionamos los recursos financieros. Utilizamos los mecanismos de administración de recursos para la sostenibilidad y solidez financiera de los fondos de bienestar universitario en tiempos de alta demanda de préstamos, alto flujo de retiros de jubilados y un aumento en las tasas de interés del mercado. El comportamiento del crédito en Colombia da cuenta de una caída general del 23%. Lo mismo sucedió en el fondo, en donde se disminuyó la recepción de solicitudes de créditos, buscando controlar la alta demanda de préstamos por parte de los afiliados, teniendo en cuenta el presupuesto. Esta reducción fue del 31% comparado con el primer semestre del año anterior. Las medidas restrictivas que se tomaron para disminuir la recepción de solicitudes se encaminan siempre para preservar la estabilidad financiera y económica del fondo. Cerramos entonces un semestre ofreciendo tasas de interés por debajo de las del mercado. En cuanto a los aportes, estos se han revalorizado año tras año a tasas muy rentables, lo que estimula la permanencia de los afiliados. El crecimiento anual de los activos fue del 5,01%. En la cartera, el crecimiento fue del 5,35% y las colocaciones, comparadas con el año anterior, disminuyeron un 24%, de 23.650 a 17.999 millones de pesos. Es de anotar que no fue por disminución de solicitudes, sino por control del presupuesto, el cual presenta un cumplimiento del 101%, 17.889 presupuestado versus 17.999 ejecutado. El índice de mora de la cartera cerró en 1,89%, que sigue estando por debajo del sector financiero con un 5,4%. Los excedentes anuales, con corte a junio, cerraron en 15.210 millones de pesos, con un aumento del 28%. Se puede evidenciar un aumento debido a la disminución del gasto por beneficios a empleados. Adicionalmente, reforzamos la cultura organizacional. Consolidamos el estilo de dirección enfocado en la mejora y cambio continuos, a través de las evaluaciones de desempeño e instrumentos como la ruta de la labor. Fortalecimos el sentido de pertenencia de nuestro equipo colaborador, haciéndolos partícipes de las actividades de la Escuela de Hábitos y Habilidades para el Bienestar en las Regiones donde la Universidad hace presencia. Desarrollamos el Sistema de Gestión del Conocimiento para soportar el aprendizaje y saber hacer del fondo. Por todo esto y más, te decimos gracias por hacer posibles estos retos y acompañarnos durante tanto tiempo. El FBU es bienestar para sus afiliados. Gracias por ver el video.